Tenemos la lista que ha sido ya, que se ha conocido o al menos la hemos logrado conseguir gracias a algunos amigos y amigas que tenemos dentro de la Fiscalía General sobre los candidatos o los postulantes, en todo caso abogados postulantes a la Fiscalía Departamental de Distrito. La lista está conformada por 29 profesionales en leyes, la mayoría de ellos son funcionarios en estos momentos, en la actualidad, están trabajando en algunos cargos públicos, en el Poder Judicial, también están en la Fiscalía. Y ahí tenemos, por favor, colocamos el sello, colocamos el sello, 29 postulantes a la Fiscalía Departamental, después de que se conozca ya la aprobación de los currículos, cuando se conozca, tengo entendido que la primera fase es el tema de los currículos, que está en un puntaje de 30, si no estoy mal, después viene la entrevista con 20 puntos y el examen de 50, serían los 100 puntos que tiene que obtener cada postulante para llegar a ser elegido como fiscal de distrito. Y seguramente el mayor puntaje es el que tiene que prevalecer. Estamos en plena pandemia, esto apunta a seguir aumentando, no sé si es prudente que se dé o no esta situación, pero quien tiene la última palabra es el Fiscal General del Estado, aunque otros aseguran que esto no es legal y que tiene que ser la Asamblea Plurinacional la que haga la designación de los postulantes a las Fiscalías Departamentales. Ahí está, 29 postulantes a la Fiscalía Departamental de Distrito. Ya, muy bien, vamos con la primera. La señora Teresa Lourdes Ardaya fue presidenta del órgano judicial de Santa Cruz, fue vocal y ahora trabaja como funcionaria en el municipio de Santa Cruz. La señora Lourdes Teresa Ardaya. Para mañana vamos a tratar de buscarle la fotografía de cada uno de los postulantes para que usted lo vaya a ubicar y lo reconozca y sepa de quiénes estamos hablando. En la lista, en la número 2 está Mary Núñez, dice, es la segunda postulante. No la conozco, nunca escuché hablar de la señora. Carlos Mendieta, si no estoy mal, este es un juez de algún tribunal, si no estoy mal, si no estoy confundido. David Valda Terán es vocal de una de las salas de acá del órgano judicial. Recién, no más creo que ha sido designado como vocal hace un par de años atrás en esta nueva convocatoria a vocales. Y bueno, parece que no le va muy bien por ahí con el tema de los maletines porque están aspirando 29, aspirada al tema de la Fiscalía. Bueno, es porque por algo será, ¿no? Ramiro Quispe Calle, desconozco, también no lo conozco. Carla Arancibia Morato, si no estoy equivocado, esta señora es la que se la pasa viajando, es vocal y se la pasa viajando a Sucre. Y bueno, pues no, por ahí, parece que le gustó la tierra de Santa Cruz, la tierra cruceña porque ya se quiere venir acá a manejar la Fiscalía Departamental. Abraham Quiroga Bonilla, si no estoy mal, el abogado Quiroga es uno de los que más ha intentado llegar a la Fiscalía de una u otra manera, pero bueno, vamos a ver si en esta oportunidad se le da. Son varias, dice que la gota llega al vaso hasta que rebalsa, ¿no? Henry Herrera Herrera fue Fiscal Interino por un tiempo, estuvo ya como Fiscal de Distrito, un tiempo estuvo, es abogado, si no estoy mal, constitucionalista o penalista creo que es, es conocido dentro del foro cruceño. ¡Ay, ay, ay! El 9, con la 9 está Hugo y se saca, saca, saca. Es el del chatee, ¿no? El que le gusta chatear cuando está en las audiencias. Parece que le mandan los mensajes de cuánto es más o menos el auto. Y ahí está, Hugo y se saca, saca. ¿Qué irá a sacar, pues, de la Fiscalía, ¿no? Miguel Paco, no lo conozco. ¿Usted lo conoce, Vendor? Ni en Peléper. Edgar Solís Bonborri, si no me equivoco, es el amigo Edgar Solís Bonborri, abogado, abogado, sí, lo ubico, lo ubico ya, también conocido en el foro cruceño. Fue Fiscal también un tiempo, creo que fue Fiscal dos días, tres días, una semana, no sé cómo fue. Ana Luisa Heredia Barrón, Fiscal también de materia de Santa Cruz, la señora es la que llegó adelante la investigación, el caso de los vocales, o perdón, los concejales que designaron a la alcaldesa interina, algo por ahí. Vamos para arriba, por favor. Alberto Seballos Flores, no sé si es el padre o el hijo, pero es Alberto Seballos Flores, ahí está. Si es el padre, no creo, el padre es el juez, ahora en la pampa de la isla, el hijo es Fiscal de la Unidad Anticorrupción, es el que lleva el caso de la Guardia, ¿no? Si no estoy mal, y de mundo futuro, ¡ay, qué futuro ahí! Jenny Winder, dice, ¿quién será? No la conozco, José Fernando Rioja Núñez, tampoco no me suena, Milton Iván Montellano, peor, ¡ay, el fiscal Roger Maríaca Montenegro! ¡Miradón! Le gustó el sillón al doctor Roger Maríaca Montenegro, belleza, ahí está, también, ya más o menos le ha pillado al negocio, ahí el trabajo, ya sabe cómo se maneja el tema de la fiscalía, y bueno, pues, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Jimmy Montaño Villagómez, abogado, caso Streicher, conocido abogado también de nuestra ciudad, tuvo una fotito en un acto el otro día, en un cumpleaños de una persona conocida. Juan José Subieta Claro, fiscal, perdón, vocal constitucional, también. Andrés Ademar Rueda, si no estoy mal, creo que era juez, o es juez. Pedro E. Huescarrillo, otro abogado. Romer Saucedo Gómez, vamos para arriba, por favor. Romer Saucedo Gómez. Jimmy Fernando López Rojas, es vocal también, es el vocal de una sala constitucional. Tuvo un pequeño proceso, problema que quedó en nada, con el tema de un maletín que lo pilló el, que ahora es senador, que era fiscal, el doctor, no, ya se me juega el nombre. Después tenemos a Richard Camacho Caiguara, ay, este señor es un fiscal de materia, campeón para pasar la pierna, no investiga ni su vida, el tipo no sabe ni dónde está parado, pero ahí está, quiere ser fiscal de materia. Después lo tenemos, lo cambiaron por nada más, por desleal, eso es lo que me enteré. Consuelo Severich, ay, la señora que le encanta liberar a privado de libertad con frondoso antecedente. Freddy Zamora Ledesma, no lo conozco. Oscar Flores Velasco, me suena pero no lo conozco. Mario Solís y Tito Guarara. Son los 29 candidatos a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Ellos son los que tendrán que reunir todos los puntajes, llegar a los 100, para poder ser designados como fiscal de distrito, solo para Santa Cruz. Vamos a ver en qué queda. Si no estoy mal, el tema del currículum tiene un puntaje de 30, en la entrevista después viene el examen, y luego la entrevista psicológica. Ay, en la psicológica se van a quedar varios. Pero bueno, 100 puntos tienen que llegar para ser fiscal designado por el Fiscal Lanchipa. Lanchipa dirá, vos me caes, vos me gustas, me parece bien tu parada, tenés buen perfil, y bueno, pues lo irá a designar, ¿no? ¿Lo tenemos en la línea, el Fiscal Lanchipa? ¿No contesta? ¿No contesta? ¿Está seguro que no contesta? A ver, llámenlo de nuevo, por favor. Vamos a ver si podemos conversar con el señor Juan Lanchipa Ponce. Él es el Fiscal General del Estado, para que nos diga para cuándo más o menos ya se va a conocer y se va a resolver este tema. Este tema en este mes ya se tiene que saber quién es el nuevo fiscal de distrito de Santa Cruz y de los otros nueve departamentos. Son 29 los postulantes, todos quieren ser fiscal, uno nomás tiene que llegar o va a llegar, y lo demás a peinar calaveras, a seguir con su vida normal. ¿Contesta o no contesta? A ver, a ver, a ver, vamos a ver si contesta. Nada, no contesta, no contesta. Debe estar ocupado el doctor Lanchipa, qué pena, ni modo, ni modo. No contesta. No contesta. No contesta. No contesta. No contesta. Gracias.